Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comics Among Us, reseñas de cómics sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez, haciendo la transición de maestro de inglés a reseñador de cómics, y el día de hoy vamos a hablar sobre Justice League vs. Suicide Squad. Los cómics son caros. Al momento de grabar este video, los tomos de grapa en México cuestan alrededor de $50 pesos, y los tomos recopilatorios como este están entre $350 y $450 pesos. En nuestra economía eso es demasiado, y a veces se puede y a veces no. Es por eso que es importante estar informados. Acompáñenme en este video titulado 5 razones para amar y comprar Justice League vs. Suicide Squad, y 3 razones para no hacerlo en verdad. Y descubran si este tomo de DC Comics México es el adecuado para ustedes o no. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal, y activar las notificaciones para recibir más contenido y más reseñas en cuanto estén disponibles. Empecemos por lo básico. Justice League vs. Suicide Squad es un recopilatorio en pasta dura que enfrenta a estos dos grupos de superhumanos. Por un lado tenemos Justice League o Liga de la Justicia, la cual está conformada por Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Flash, Cyborg, y los dos nuevos Linterna Verde, Jessica Cruz y Simone Bass, enfrentándose contra el Suicide Squad o Escuadrón Suicida. ¿Ven? Les dije que era maestro en inglés. Que está conformado por Harley Quinn, Killer Croc, Deadshot, El Diablo, Enchantress, Capitán Boomerang y en esta ocasión Killer Frost. Este es un grupo de choque creado por el gobierno de los Estados Unidos con la promesa de reducir su sentencia a cambio de que cumplan algunas de las misiones más peligrosas que pueden enfrentar. De ahí el nombre Suicide Squad. La historia de este cómic contesta la pregunta, ¿qué pasaría si la Liga de la Justicia descubre la existencia del grupo de choque llamado Suicide Squad? ¿Cómo reaccionarían? Y al mismo tiempo que vemos su reacción, podemos ver a un villano llamado Maxwell Lord crear su propio grupo de venganza. Este es el primer crossover del universo DC en su nueva etapa Robert, que se está publicando actualmente en México. Y precisamente cruza las dos series que le dan nombre al recopilatorio, Justice League y Suicide Squad. Consta de seis tomos de la historia principal, Justice League vs. Suicide Squad, y los tie-ins, dos tomos de la Liga de la Justicia y tres tomos de Suicide Squad, que dan más información acerca de las motivaciones de algunos de los personajes que aparecen en esta historia. Asimismo, contiene una galería de las portadas variantes que se publicaron en la serie original. Ahora sí, aquí están las cinco razones por las cuales comprar y amar Justice League vs. Suicide Squad de DC Comics México. Número uno, la historia. A pesar de empezar como una aventura de jueves por la tarde bastante ordinaria, la historia de este cómic va ascendiendo gradualmente hasta llegar a sentirse una épica batalla llena de acción en un mundo posapocalipsico. Número dos, los personajes. Estos nunca se sienten fuera de sí mismos. Desde la heroica llegada de la Liga de la Justicia a salvar el día, hasta las inseguridades de Suicide Squad al enfrentarse con este equipo tan poderoso de superhéroes, pues es la Liga de la Justicia, siempre se sienten que los diálogos y las motivaciones de cada uno de los grupos están muy bien delineadas, además de que personajes como Batman, Killer Frost e incluso Lobo llegan a brillar durante esta serie. Número tres, el arte. Hermosos paneles que nos dicen toda la historia y terminan con un hermoso dibujo de página completa en todos los tomos de la historia principal y además los Titans tienen unos dibujos bastante decentes que sin sentirse fuera de lugar son lo suficientemente diferentes para tener su propia personalidad. Punto número cuatro, las consecuencias. Este cómic se vuelve tan trascendental que sus consecuencias nos dejan con un cómic nuevo y un equipo de metahumanos recién formado a partir de los eventos de este cómic. Y también nos dan una pequeña visión de lo que podría ser un nuevo grupo creado por el gobierno de los Estados Unidos con este mismo tipo de personas. Punto número cinco, el amor con el que está hecho este cómic. Desde los dibujos, las portadas variantes, pero aparte estoy hablando de la edición mexicana, el grueso del papel, la edición como lo acomodaron, todo está perfecto. El cubre polvos y sobre todo, la portada de la pasta dura es algo verdaderamente exquisito. La persona que decidió poner esta ilustración en la pasta dura es la persona sin lugar a dudas con mejor gusto en la historia de los cómics que se han publicado en México. Es, bueno, no tanto como Francesco Matina que fue quien lo dibujó, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Esta pasta dura tan hermosa ni siquiera en la edición de Estados Unidos la tiene. Literalmente ni siquiera Obama cuenta con esta edición, con esta hermosa portada en versión pasta dura. Y bueno, obviamente me encantó este recopilatorio hecho sobre Justice League vs. Suicide Squad, pero desgraciadamente no todo es perfecto. Y aquí están tres razones por las cuales no debes comprar ni amar Justice League vs. Suicide Squad. Empezamos con la primera y la primera es Justice League número 13. El tomo número 13 de Justice League es una historia que se centra en Steve Trevor, a quien ustedes deberán conocer como el novio de la Mujer Maravilla. Y esa historia no es tan interesante como el resto del cómic. La verdad es que se siente un poco desconectada y no llega a los niveles épicos que el resto de la historia nos brinda. Punto número 2. Superman. Superman es relegado a un personaje secundario en esta historia. Y bueno, es normal en un cómic que contiene tantos personajes. Pero estamos hablando de Superman, el hombre de acero. Ni siquiera porque su cumpleaños número 80 fue respetado lo suficiente para no pasar de ser un personaje secundario. Y el punto número 3 es la traducción de The Main Man, que es una frase que Lobo utiliza mucho. Para quienes no están muy familiarizados con este tema, Lobo es como el Wolverine de DC Comics. Bueno, yo sé que para los clavados esto no es así, pero es una manera de explicarlo. Y él tuvo uno de los más desafortunados rediseños hace algunos años, cuando los cómics de DC entraron en su etapa de New 52. En una parte de Justice League vs. Suicide Squad, él aparece y es su entrada triunfal, retomando el diseño anterior previo a que se convirtiera en un vampiro emo. Y viene con su misma actitud de antes, un poco arrogante, soberbio. Y precisamente por esto se denomina, se autodenomina The Main Man. The Main Man, para quienes no estén muy familiarizados, es algo así como el principal o el jefe. Y alguien de DC Comics México, de Editorial Televisa, decidió traducirlo como el mero mero. Sí, el mero, mero, el mero, mero saborranchero. Bueno, obviamente utilizar una expresión tan mexicana en un personaje como el lobo, a veces lo manda un poco fuera de contexto y se siente un poco no natural de acuerdo al origen y a la personalidad del personaje. Pero bueno, estas son mínimas fallas en comparación a todos los puntos positivos. La verdad es que si ustedes son fanáticos de Justice League, de Suicide Squad, de Batman, de Killer Frost o de Lobo, no deben dudar en absoluto en adquirir este tomo de pasta dura. Y si ustedes quieren ver más acción con personajes como Superman, personajes como Wonder Woman u otros, a lo mejor deberían esperar a otro crossover o a otro cómic de DC Comics México. Por favor, escriban en los comentarios si les gustó esta reseña, si les pareció útil, si van a comprar o no el recopilatorio de Justice League vs Suicide Squad o si ya lo tienen, ¿qué les pareció? Y denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que reciban todas las reseñas y contenidos que vamos a estar publicando semana a semana. Y compartan este video, compartan este video con alguien, algún otro fanático del noveno arte, que crean que les pueda servir. Y también recuerden que estoy buscando el amor, entonces si les gustó algo de lo que dije o algo de lo que vieron o simplemente quieren hablar conmigo acerca de cómics, no olviden seguirme o contactarme a través de mis redes sociales, Comics Among Us, ahí pueden contactarme y seguir con la plática. Recuerden, esto es Comics Among Us, reseñas sin spoilers. Yo soy Osvaldo Sánchez. Un abrazo y hasta la próxima reseña sin spoilers.